10 cosas que tal vez no viste en el primer episodio de la octava temporada de Juego de Tronos. Hola hermanos y hermanas de la Guardia, bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehenge. Esta es la primera entrega de nuestra nueva saga de videos en la que recopilaremos todos los detalles que se podrían pasar por alto, todas las cosas que vale la pena señalar, todos los cameos, easter eggs y todo lo importante en cada episodio de la octava temporada de Juego de Tronos. Comencemos. Iniciemos mencionando que la serie ha renovado su intro con una espectacular nueva animación, la cual nos muestra el lugar exacto en el que se encuentran los Caminantes Blancos, es decir, llegando y atacando Last Hurt, el castillo de la Casa Humber. Nos muestra el interior de lugares como Winterfell y King's Landing y los grabados de los aros son distintos, los anteriores contaban de alguna manera los eventos de la Guerra del Usurpador, pero ahora parece que nos cuentan acontecimientos actuales importantes o algo por el estilo. Primero vemos a los dragones incendiando una ciudad, creo que representando la llegada de Daenerys, después vemos lo que parece ser la Boda Roja, y al final vemos a los dragones siguiendo un cometa. La primera secuencia en la que vemos al niño correr y escalar para ver a la reina llegar, es una escena espejo con el primer episodio de la primera temporada de la serie, en la que Arya hacía lo mismo para ver al rey Robert. En el episodio la vemos sonreír ya que ya creció y no necesita escalar. Incluso escuchamos el tema de King's Arrival, el mismo del episodio piloto. También hay una notable similitud entre los saludos de Jon con el del rey Robert, lo mismo ocurre con la llegada a Winterfell del perro y al final del episodio con Jaime descubriendo su cabeza al entrar al castillo, e incluso reencontrándose con Bran, a quien tiró de una torre precisamente en el primer episodio de la serie. Después vemos el regreso de Euron Greyjoy con la compañía dorada, y vemos por primera vez en la serie a uno de sus líderes, quien al igual que en los libros es el capitán Harry Strickland, exiliado de la casa Strickland también conocido como Homeless Harry, aunque su aspecto es un tanto diferente a los libros, donde tiene cabello gris y un notable punto calvo. Vemos a Euron hablar con Yara quien es su prisionera, mencionándole que toda la tripulación es muda. Recordemos que el barco de Euron se llama El Silencio, porque todos sus tripulantes son mudos. Se cuenta que en una ocasión el barco estuvo atrapado en una tormenta en el mar de Hade, durante la cual Euron perdió la razón. La tripulación tuvo que atarlo al mástil para que no saltara por la borda. Después de la tormenta lo desataron y él personalmente arrancó las lenguas de toda su tripulación, adjudicando que necesitaba silencio. Por cierto, hay una radical diferencia con los libros, ya que es conocido que los prisioneros de Euron son torturados y violentados de muchas maneras. Y en la serie vemos que Yara está bastante bien. Por cierto, por fin Theon cambia el papel de víctima y rescata a su hermana. Algo que quiero señalar es que lo vemos usar un arco. Recordemos que Theon era un gran arquero al inicio de la historia, y probablemente volvamos a verlo usarlo en la batalla por Winterfell. En esta escena realiza un breve cameo Rolf McKellenay, actor y creador de la serie It's Always Son in Philadelphia. Finalmente Jon monta a Raegar, algo que nosotros los fans veníamos especulando durante años. Lógicamente Jon tiene una mayor conexión con ese dragón, el cual fue nombrado en honor a Raegar, hermano de Daenerys y padre de Jon. Este es el episodio en el que descubre quién es en realidad. Guiño a esto tenemos la frase en la que Aria le pide que recuerde que es parte de la familia. Jon y Dany llegan a un lugar con una cascada para demostrarse su amor. Esto por supuesto evoca completamente a la cueva en la que Jon e Ygritte manifiestan su amor. Tenemos la cascada y también la frase. Por cierto, esta escena podría ser la montura al amor de la profecía de la Casa de los Eternos, de la cual hablamos en nuestro video anterior. La reina manda a Bronn a matar a Jaime y a Tyrion, algo que me pone muy nervioso. Lo irónico es que le da la ballesta que usó Tyrion para matar a Tywin. En esta misma escena, una de las prostitutas menciona la frase Esto podría ser una referencia al personaje de Ed Shuran, quien en la séptima temporada realizó un cameo muy poco aceptado como un soldado Lannister. Pobre Eddie. Vemos a Gendry haciendo armas con vidrio dragón y reencontrarse con Arya. Este intercambio de palabras es una referencia al segundo episodio de la segunda temporada. Por cierto, fabricará una lanza para Arya que seguro tendrá relevancia más adelante. No sé si es mi imaginación, pero cuando Tormund tiene miedo de entrar a Last Hurt y Betty que entra primero, creo que es un sutil guiño a esta escena del Señor de los Anillos, el retorno del rey. No sería la primera vez que la serie rinde tributo a la historia de Tolkien. Y bueno, vemos que los caminantes dejan nuevamente un aterrador y misterioso símbolo con el cuerpo del pequeño Ned Umber. Y bueno, si encontraste algún detalle para destacar que no haya mencionado, déjalo en los comentarios y lo mencionaré en el video del segundo episodio. Los invito a ver nuestra nueva serie de videos, Profecías de Juego de Tronos, en las que analizamos las visiones, profecías y teorías más importantes basándonos en los libros. Y la lista de reproducción de la temporada 7 si quieres ponerte al día en cuanto a curiosidades. Si quieres más videos de Juego de Tronos, únete a la guardia y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Chris Stonehead, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Juego de Tronos